El Centro de Atención a la Sociedad atendió 49.210 consultas con asesorías personalizadas para facilitar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, de las cuales 724 han sido sobre temas relativos precisamente a la pandemia del COVID-19. También el 45.78 de los servicios del CAS, el Centro de Atención a la Sociedad, en el periodo han sido requeridos por mujeres y el 80.7 de los servicios fueron requeridos de fuera de la Ciudad de México. En el Premio a la Innovación en Transparencia participaron 70 proyectos que facilitan el conocimiento y utilidad de la información pública, con lo cual se sigue incentivando la transparencia proactiva por parte de las instituciones públicas federales, estatales y municipales. Además, a través del programa de sensibilización de derechos del INAI, lo que es el PROCEDE, se logró la ejecución de 21 proyectos y organizaciones de la sociedad civil, los cuales por aquí ustedes pueden ver, 127.355 beneficiarios. En el periodo se emitieron cinco nuevas publicaciones que corresponden al cuaderno de transparencia número 30, autonomía de los órganos constitucionales y los libros temáticos que podemos ver aquí, y también con un tiraje total por parte de todos estos rubros, de 7.000, el número de 7.000. Se llevó a cabo por primera vez en línea la Semana Nacional de Transparencia 2021, donde se abordó el tema precisamente de salud pública y la transferencia, importancia de la información pública para afrontar la crisis sanitaria. Aquí se contó con 59 conferencitas y comentaristas, así como panelistas, y la asistencia aquí la vemos registrada, 3.459 personas. Insisto, es un informe que abarca prácticamente un 80% de la Comisionada Blanca Lilia y de todo el Pleno, y ahora de su servidora y de todos mis compañeros. Gracias. 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 Gracias.